Oiga diputada, ¿qué opinión le merece? El día de ayer el Presidente de la República pues niega que haya una retención de recursos por parte de Hacienda y en total oposición la Secretaría de Salud les entrega un informe en el que advierte una retención de 1.200 millones de pesos. ¿Qué opina al respecto? ¿El gobierno federal está negando el problema que hay, la crisis de salud que hay? Bueno, yo creo que la información hasta donde yo la tengo es lo que le he comentado y lo único que nosotros estamos esperando y lo que estamos solicitando es que directamente la Secretaría de Hacienda nos haga llegar la información a la inteligencia de lo que está pasando realmente para no caer en los rumores, sino directamente de fuente oficial. ¿Y si no te da ningún tipo de contacto con los directores de los institutos que se reunieron hace un momento con el Presidente de la Comisión de Presupuestos? Fíjese que personalmente no. El doctor Juan Reyes nos mandó oficios que a él le mandaron los directores de los institutos y que fue el motivo por el que nosotros hicimos el tema sobre la mesa. Aún cuando el presidente se encontraba con barreras que las arrastraban hacia atrás con cada paso hacia adelante. ¿Hay resistencias dentro de la mesa? A las mujeres que escuchaban y escuchan, los hombres son las de ellas, invisibles, en páginas. Ya que la previa de su grupo parlamentario no tenía y no tiene el poder de la mesa. Incluso sobre ellas mismas, a las que levantaron la voz cuando intentaron vendernos. Sí, pero no. A aquellas mujeres que desgraciadamente, por acompañar a estas partidas, no han asustinado. Hay resistencia para llamar al secretario de Asunción. A aquellas mujeres que tenían que pedir permiso, siguen para asistir a las marchas en la exigencia de los derechos. A ellas, hoy les decimos que, a la probable resistencia de no reconocer que hay un problema, que hay una crisis. Y ayer ustedes hicieron algo muy atinado, que se juzguen las realidades. El día de hoy, representan las mujeres. Yo quiero decir eso. Esperemos a que la Secretaría de Hacienda nos especifique realmente. Por ello, pensar que no va a haber mayor problema. Porque finalmente, la forma es importante y los pacientes tendrán que atender. Y los pacientes tienen que recibir su medicamento. La verdad es que es igualdad. No confesión. No gracia. No oficialización. No perdido. Significa. Diputada, pero lejos de esto, bueno, de lo que le puedan decir, del informe que le pueda dar a Hacienda, la falta de atención en los institutos es evidente. ¿Hay quejas? ¿Hay quejas de los mismos directores, como ahorita lo estamos viendo, de pacientes? ¿Qué se debe hacer en inmediato ante la falta de recursos? Lo de inmediato es que el recurso, que ahí está, que se ejerce. Eso es lo que debe de hacerse. Gracias. 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 Gracias.